Yo estaba en televisión desde hace 32, 34 años y en el mundo espiritual estoy día de los 8. Imagínate, tengo 56 años. Chico, pero estás divino. De repente tu mañana vas a llegar y tu vida te va a dar un cambio. Y vas a encontrar tu camino. Tu camino es la música, sí. Para ti, tu camino es la música. Pero el destino quizás sea otro. Pero tu destino es otro. Tú puedes fungir de alguna manera como una especie de psicólogo. Yo soy black coach. Porque si yo te llego... Yo soy programador neurolingüístico. Yo soy conferencista. Soy escritor, he escrito 5 libros. Imagínate. Y en YouTube me he preparado mucho. Este programa es presentado por... La Francia Joyería Maramía Furniture El sembrador de lo bueno, lo mejor Canaima Ya va, que yo estoy buscando aquí... ¿Dónde está? Ya yo les voy a decir... Yo les voy a decir esta vaina. Escuchen esta vaina. Un millón... Cuatrocientos treinta mil suscriptores en YouTube. ¿Todo esto apunta de qué? Apunta de predicciones. Apunta de lo mal llamado brujería. Apunta de que es un carajo que sabe. Y por años ha demostrado que aunque ha tenido muchísimos detractores, también les ha dado ese golpecito y esa cachetadita bien dada a todos los que dudaban o dudan todavía de sus cualidades. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, a mí me preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y yo decía, sí, yo creo en Dios. Es más, yo creo en todo. Yo creo hasta en Hermes Ramírez. Eso era lo que decía. El aplauso, por favor, y la historia colectiva. Siéntate ahí, Hermes Ramírez. ¿Estás tú? Siéntese ahí. Qué bueno, vale. ¿Cómo estás, papito? Bien, vale, bien. Gracias a Dios, Karen. Gracias a Dios. Yo creo que Dios me ha bendecido mucho. ¿Por qué sientes que Dios te ha bendecido mucho? A ver. Guau, Karen. Mira, desde que tengo un su razón estoy en el mundo espiritual. Y me ha dado una bonita familia. Me ha dado palo parejo. Bella tu familia, además. Me ha dado... Yo, quizá por irresponsabilidad mía, pues, pero... Creo que... Yo puedo decir así. No merezco la familia que tengo tan hermosa. Dios me ha bendecido. Que, por cierto, por ahí estuve... Estuve viendo algunas cosas en tus redes sociales. Y, chico, hubo gente que hasta dudó de que esa familia tuya fuera real. Y entonces te puso así como que... Habían comentarios como que vos estabas dejado de tu mujer. No, vale, no. Es que lo que pasa es que no me gusta publicar tanto mi vida, Karen. Y entonces... Ay, no la vemos y ver. Y entonces ya la gente saca sus conclusiones. No, no, no. Es que, mira, es que mientras más... He aprendido a ser más hermético. A no publicar mis éxitos. Hermético viene de Hermes. Sí, Hermes. Hermes Trinéito. He aprendido a ser como más hermético, más cerrado, más... Más cuidadoso. Porque de qué vale la pena que tú te pongas a demostrar tus éxitos. Para que venga la envidia, el ego, la vanidad. Y entonces... No, Karen, o sea, no... Y en el mundo en que vivimos eso se mira mucho, ¿no, Hermes? Claro, Karen. La gente que te está viendo en tus redes sociales lo que tú tienes y lo que tú eres. Más que... Yo creo que ahorita la gente... Antes te veían por lo que más tenías. Ahora es por lo que eres. Karen. Por lo que representas. A mí me están viendo aproximadamente... A veces me ven 800 mil personas diarias. Guau. Guau. A veces... Voy a llegar ahí. Mi conteo de plataforma dice... A veces 800 mil personas. Una vez llegué casi un millón y medio de personas en un día. O sea, un día, cara. Eso es en vivo, Hermes. En vivo, sí. Eso es en vivo. Porque tú te conectas en vivo a qué hora por tu canal. Lo que pasa es que cuando tú te conectas en vivo, los demás también ven otros videos, ven videos de... O sea, todo es un cúmulo de visualización. Ok. De repente a mí me están viendo ahorita 300 mil personas. Y entonces, en Estados Unidos están viendo videos de predicciones. Ajá, ya entiendo. El conglomerado, en un día tu tráfico puede llegar a un millón y medio... Puede llegar a un millón. De visualizaciones. Que corresponde perfectamente con la cantidad de suscriptores que tenéis. No. Es que de repente tú tienes un millón y medio de suscriptores y de repente te están viendo cuatro millones y son personas que no están suscritas a tu canal. Claro, claro. Porque es difícil eso de la suscripción, Hermes. Porque la gente incluso te puede seguir muchísimo en Instagram o en TikTok o lo que sea. Pero para que migren para YouTube es arrecho. Es difícil. O sea, tú puedes tener dos millones de suscriptores en Instagram. Ajá. De seguidores en Instagram. Pero de repente te tienes en YouTube. Wow. ¿Cien? ¿Veinte mil? O sea, porque YouTube es una plataforma muy exigente. Constancia. Yo soy un especialista en YouTube. Tienes que ser constante en tu contenido. Y me he preparado en todo lo que tiene que ver con YouTube. Claro. Y vos habéis sido constante en tu contenido porque vos sos, como bien lo dijiste, desde hace muchos años un hombre espiritual. Y en eso es que vos habéis enfocado tu contenido y los programas de televisión en los que habéis estado también. Yo estuve, yo estoy en televisión desde hace 30, bueno, ya casi 32, 34 años. Wow. Sí. Yo estaba en televisión desde hace 32, 34 años. Y en el mundo espiritual estoy de los 8. Imagínate, tengo 56 años. Chico, pero estás divino. Estás divino. Pero tengo 56 años ya, imagínate. Pregúntenselo a Maylin, para que ustedes vean. Yo digo que Maylin es una mujer, Dios me ha premiado. He tenido amores, me he enamorado. Pero yo siento que Dios me ha premiado con una maravillosa familia. Sí, de verdad que son muy lindas. No conozco, tú tienes hijos de tu anterior matrimonio, ¿no? Pero yo conozco a tu familia reciente, entre comillas, porque ya, ¿qué tiempo tienes con Maylin? Como 20 años. Yo tengo 24 años. 24 años, imagínate tú. Bueno, eso es su familia reciente, como digo yo. Y son de verdad, son unas mujeres bellísimas, su hija y su esposa. Pero fíjate una cosa, Hermes, de la televisión a YouTube, ¿qué fue lo que hizo? Me imagino que toda esta era digital, pero en ti, en ti como ser humano, ¿qué hizo que tú cambiaras para allá? Toda la vida, toda la vida he trabajado consultas, asesoría, carta astral, información, toda la vida, vida telefónica, toda mi vida. Yo entro a YouTube por casualidad. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que pasa? Échese cuenta. Mi canal, es un tema que, yo comenté un tema, mire, yo entré a YouTube en el año 2018. Yo abrí mi canal en el año 2018. Y después, en el año 2018, en enero, en mayo, me afilié a una, a una, a una network. Por un cierto tiempo, pero gracias a Dios, separé esa situación. Lo mejor de mi vida, que me ha pasado en YouTube, era haber roto con eso, era haber separado eso. Y ahora te sientes mejor acá. No, por favor, Karen, jamás en tu vida. Yo te digo una cosa, si tú me dices a mí, Hermes, me voy a meter en una network, en una encio, no, que me va, me va a subir el canal a 50 millones. No lo, yo te digo, no lo haga, no lo haga. O sea, vos decís que nos quedemos en YouTube. Claro, vale, quédate en YouTube. Tú no le des tu canal a nadie. Ya va, yo voy a, ya va, yo voy a, yo voy a hacer una pregunta aquí, que bueno, la voy a hacer, pues tú ves si me la contesto o no. ¿Cuánto se gana en YouTube? Yo que estoy empezando aquí. Ay, no depende. Y estoy comenzando aquí también. Tú tenías años diciéndome, este tenía años diciéndome, coña, tu canal de YouTube, déjate la huevonada, la música, no sé qué tal, chévere, sí, de pinga, pero tienes que hacer tu canal de YouTube. Mira, es que eso va a depender. Tú de repente te puedes ganar en YouTube, en podcast, te puedes ganar máximo 2 mil dólares. Ajá. En podcast. Máximo. Pero por reproducciones. No, 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 máximo en el mes. Sin contar sponsor ni nada. Solamente eso. Ahora, si tú metes sponsor, metes otra cosa, un poquitico más. Ajá. Pero en podcast te ganas 2 mil dólares. Ajá, ¿y cuál es la diferencia tuya? ¿Cuál es la, no, ya, no me vas a decir, no me vas a decir exactamente cuánto te ganas, pero digamos, ¿cuál es la diferencia de un podcast o de este programa? De este programa, que no es un podcast. Lo que pasa es que los podcasts, las entrevistas, son programas de visualización, de visualización, de visualización, pero no se puede comparar esto con ese tipo de no menospreciarlo. No, 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 no se puede menospreciar. Pero cuando tú eres bueno y eres exitoso en tu trabajo, tú eres constante en tu trabajo, Karen, o sea. Este marico gana, cobre, ya lo sé. No, 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 no. Ya lo sé. No, yo te voy a decir algo. Lo que él trata de decir, porque hay gente que va a decir, ah, él está echando mierda. No, no, él es mi amigo y yo sé de lo que me está hablando. Karen, entonces yo te quiero y te voy a decir las cosas como solo. Mi alma, claro, papi, por supuesto. Yo no te voy a decir una mentira. No, por supuesto. Y de hecho, lo que ha hecho tu éxito ha sido lo bueno que tú has sido haciendo predicciones, haciendo el horóscopo. Es brutal. Aquí tenemos mi director de este programa. Es bastante, pues, nada. Él es neófito. El carajo es escéptico. El carajo no le gusta un carajo. Él se pone una coraza. Pero yo te voy a decir una vaina. Este hombre, Hermes Ramírez, que usted ya está aquí, y por eso salía mi dicho. Yo creo en todo. Mira, yo creo en Hermes Ramírez. Mira. Es porque yo he visto. Yo he visto con mis propios ojos. Karen, yo te deseo siempre, si tú en tu programa. Y tú sabes que yo siempre te digo, Karen, haz tu programa, haz tu programa, haz tu programa. Aparte de la música. Mira esto. Mira estos atributos. Mira estos atributos que yo te tengo. Mira, lo que yo no te tengo, precisamente, es el tema este de la predicción, de la evidencia. Hermes, eso es algo, hay una delgada línea, ¿no? A la gente le gusta mucho ese tema. Y quizás por eso... Tú no me puedes decir a mí que no lo tienes porque, acuérdate que esos son dones. Ajá, pero ¿cómo lo desarrollamos? Y si Dios te puso en la tierra es por algo. Va a llegar el momento. De repente tu mañana, mira. De repente tu mañana vas a llegar y tu vida te va a dar un cambio. Y vas a encontrar tu camino, tu camino es la música, ¿sí? Para ti tu camino es la música. Pero el destino quizás sea otro. Pero tu destino es otro. Karen, 100%. Mira, Hermes, yo te voy a hacer una pregunta, coña de la madre. Mira, Hermes, te voy a hacer una pregunta. Tú eres capaz, porque tú utilizas oráculos, evidentemente, para... Yo uso herramientas, oráculos, pero yo soy, acuérdate que yo soy clarividente. Ajá, ahí voy. Yo soy medium. Exactamente, ahí voy. Vos soy capaz de ver en este momento algo mío y decírmelo. Sin necesidad de un oráculo. Es que tu vida va a dar un giro en todo sentido. Todavía no sea, todavía no ha entrado totalmente en tu vida. Todavía esa energía no ha entrado todavía. Pero falta mucho o poco. Falta más o menos, falta más o menos. Porque vas a pasar un cambio trascendental en tu vida, que es lo que te va a hacer ver ese cambio que tú vas a tener. Mira, yo veo... Yo te felicito porque hacer esto es sacrificio, esto es amor. Lo que tú haces es amor, tener un equipo de trabajo. Eso es amor. Eso no lo hace todo el mundo, Karen. Claro. Eso no lo hace todo el mundo. Y te felicito por tu constancia. Mira, cuando tu asistente me dijo, mira, es Karen, cuenta conmigo. Porque eres tú. Gracias. Mira, a mí me han invitado a podcast. A mí me gustan los podcasts. No, no, no. Es que... Bueno, pero lo bueno es que esto no es un podcast. Yo siempre digo que esto es un web show. Esto no es un podcast. No es porque quieras denigrar. No, no, no. Es que yo lo siento tan, tan, tan enclaustrado que no me gusta. Yo veo a mis colegas artistas. Guau. Estuve en Benevisión. ¿Cuántos años tuviste en Benevisión? En Benevisión tuve seis años. Ajá. En todos los canales siempre he durado seis años. Seis años. Eso es un número que... No sé. Yo soy numbreología seis. En Televén seis años. Benevisión seis años. Marte Televisión seis años. Todos los canales seis años. Seis años. Cuando empecé la racha de prosperidad, fueron seis años. Guau. Y el canal que me catapultó directamente a todas las plataformas fue Marte Televisión. De ahí salía Benevisión. Entonces, lo que es que tuve un canal chiquitico, o sea, que nadie veía directamente para Benevisión. Una locura. Pero vos me contaste aquí. ¿Vos estuviste en un canal grande de aquí, de los latinos? ¿Univisión o Telemundo? Sí, estuve en Univisión y yo a Telemundo. Ok. Pero vos estabas como... Vos tenés como que tu segmento en uno de estos programas, ¿eh? En Univisión. Exactamente. Yo recuerdo que una vez me encontré contigo y le dije, papi, ¿qué pasó con Univisión? Me dijo, estoy en YouTube. Yo me imagino que fue para esa época. Ahora yo estoy en YouTube, hago mi propia vaina, yo voy, yo hago... Y yo he ido a su estudio. Tiene cámaras por todas partes y el carajo maneja su switchera, Oduber. Él solo. Pa, la carta para allá. Pim. Sí, sí, sí. La cámara abajo, la cámara para arriba. Y deja rechísimo. Y tiene un poco de luz y un poco de vaina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ok. Un canal de televisión te da prestigio. Te da un canal, tú sabes. Hermana. Pero no te da el billete. Pero la paz. Habla claro, no te da el billete. La paz, la tranquilidad. Que tú te paras a la hora que tú quieras hacer tu programa. No te mandan, tú te mandas tú mismo. Tú te sacrificas por lo que tú quieres. Entonces, estar en un canal, yo voy, yo he invitado, yo voy. Me invitan a Telemundo, voy con todo gusto, con todo placer. Me invitan a Univisión, voy con todo gusto, con todo placer. Me invitan a La Mega, a donde sea, voy con todo placer. ¿Me entiendes? Pero mi horóscopo tiene nombre y apellido. Hermes Ramírez H. YouTube. Eres el sensor de eso. Cuido mi plataforma. Tengo que ser ordenado porque eso es lo que me da la comida. Y aparte de esto, es el futuro de mi generación. Karen, es el futuro de mi generación. Pero vos estás ganando cobres ya. Vos estás ganando cobres en tu plataforma de YouTube, evidentemente, por todas tus predicciones. Todo lo que tú haces a diario. Pero, además de eso, tú haces consultas. Karen. Aparte, si yo te llamo. Estás sacando cuentas. Ya vas, si yo te llamo. Claro. Si yo te llamo y quiero que me echéis las cartas, que me echéis el caracol, no sé, toda la vaina que vos echáis, menos un popbo. Me mata Maylene y la mujer mía. Yo te puedo llamar y decirte, papi, que yo quiero una consulta con vos. Y tú haces esas consultas privadas. Yo hago como la chica del sexo por teléfono. No, yo hago consultas telefónicas, hago las consultas online a cualquier país del mundo. Y, bueno, cuando quiero hago tres consultas, cuando quiero hago cinco, cuando quiero hago diez. Dependiendo de tu tiempo. Depende de mi paz espiritual, de mi tranquilidad espiritual. Tiene cobre. ¿Sabes por qué? Porque la gente... Porque la gente... Mira, la gente cuando habla así, es porque de verdad, sí está en prosperidad, sí está en abundancia, sí se siente bien, sí se siente feliz. Marico, tengo una calculadora en el cerebro. La persona pregunta, mira, ¿cuánto cobras tú la consulta? Yo lo he dicho siempre, yo cobro, ahorita en la actualidad, yo cobro 250 dólares una consulta. ¿Y esa consulta puede durar cuánto tiempo? Yo soy demasiado bueno, Karen. Yo voy directo a gran... Perfecto. Qué bello. Yo no... Yo no sirvo para tartamudear en una consulta. Estás por la rama, por allá, por acá, tú pa, 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 pa de una. Y esto se hace así, 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 tienes esto, este, 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 y consulto, y si necesito dedicarle más tiempo, le dedico una hora. Si necesito menos tiempo, 40 minutos. Si es menos tiempo, 30 minutos. Dependiendo del caso, porque yo me imagino, Hermes, que ustedes son personas, o sea, tú que eres clarividente, también tú puedes fungir de alguna manera como una especie de psicólogo. Yo soy black coach. Porque si yo te llego... Yo soy programador neurolingüístico. Yo soy conferencista. Soy escritor, he escrito cinco libros. Imagínate. Y en YouTube me he preparado mucho. Mira, Karen, yo le doy gracias a Dios y a la Virgen María Santísima que yo recupere mi canal. ¿Es verdad que te lo habían quitado? Algo así. Pero habían pasado cosas. Habían sucedido cosas. que yo digo que que lo mejor que tengo ahorita es que recupere mi canal. Es lo mejor que tengo en mi vida. Sientes, sientes, sientes. Claro, Karen, imagínate tú, mi canal en manos de otra persona. No, no, ya va, pero ya va. Exacto, no, está bien. Porque eso evidentemente es tu fuente, es tu manera de vivir. Es lo que te da, como vos mismo lo dijiste, la comida para tu casa y para tu familia. Pero vos sentís que a través de eso puedes ser tú mismo. O sea, o sea, puedes ser tú mismo no para vender, sino tú como hombre, como persona. Yo en YouTube yo soy genuino, yo soy normal, así como tú me ves aquí. En YouTube yo digo, mire, tú así, 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 así. En televisión, no, Karen. No digas esto porque tú sabes que el gobierno que tal cosa, que no puede decir esto. No, 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 no puedo, no puedo. O sea, si yo digo a una persona, mira, tú eres blanco, tú eres así, 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 asado, es YouTube, yo me hago responsable de lo que digo. Ahora, en televisión no puedo. ¿Por qué? ¿Y qué habéis dicho? Pues claro, en la televisión tenemos una serie de parámetros que hay que cumplir, pero ¿qué habéis dicho, por ejemplo, Hermes, en algún momento de tu vida en televisión, en estos 6x6x6 que habéis estado en diferentes canales, que te hayan dicho, esto no puede salir o la cagaste diciendo esto. No, lo que pasa es que han llamado a mi programa, este señor no puede decir eso, este señor no puede decir aquello, y me paran el programa, mire, no digas esto, cuidado Hermes, no digas esto, por favor, bájale dos, tómate las cosas con calma. No, y tú no te las tomas con calma porque como ustedes pueden ver, Hermes es una persona muy intensa, él es un hombre muy arraigado a sus propias convicciones y nadie lo viene a mariar ni a titubear ni a mover la madre. Contanta experiencia, cara, imagínate, la edad, la experiencia, ya eso da un poquito de conocimiento. Claro, y me imagino que entre esas cosas que te hayan querido censurar de alguna manera en tus programas, muchas de ellas tienen que ver con política, ¿no? Bueno, yo he hecho predicciones de que alguien se va a morir y se murió y tuve que callármelo, aquí está la prueba que lo dije. Y no salió. No, no salió. No salió porque no podía decirlo. En la edición lo cortaron. Igual con cosas polínicas. Claro, sí, en todo sentido. Pero, o sea, me da igual. Claro, YouTube también es así. Tú en YouTube tienes que ser cuidadosa. Tú no puedes decir cosas. No puedes, por ejemplo, en YouTube, aunque otros te digan a ti, toma, tú puedes mostrar una botella de licor, no puedes hacerlo. porque un supervisor no te dice nada al primer día, al cuarto día no te dice nada, pero si alguien se levantó molesto y vio eso ahí, te manda un strike. Y el primer strike te mandan a hacer a ti una, te mandan una notificación. O sea, con la notificación ya tú, la monetización está, tú sabes, tambaleándose. 90 días tienes que esperar para que no suceda otro strike. Si sucede otro strike, la segunda monetización, la tercera te lo quitan. Te quitan el programa, te quitan el canal. Te quitan todo. Todo. Ok, pero si eres responsable tú de lo que digas. Es decir, nadie puede decirte lo que puedas o no puedes decir. Cae bajo tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y evidentemente vos te instruís acerca de todas las reglas de YouTube, por decirlo así, para no caer en esos errores. Claro. Pero eres tú que autorregulas. Tú estás en tu canal. ¿Cómo tú certificas tu canal? Explícame. ¿Cómo yo certifico mi canal? ¿Cómo tú certificas Vas a ver yo, pregúntele a Tirso? Ajá. ¿Quién es Tirso? ¿Quién es Tirso? Tirso es el muchacho que me sube todos estos videos a la plataforma. Tú tienes que certificar tu canal. Y tú tienes que tener un canal de YouTube en música. ¿Sabías eso? Aparte, sí, sí, sí. Eso sí lo sabía, viste, sé algo. Yo tengo un canal de música que está certificado. Mi canal se llama Hermes Ramírez Música y Mantras. Canal certificado en música en Spotify, en toda la plataforma digital. Ajá, como espirituales. música de mantras. Yo hago música de mantras. Eso está ahí. Y es un canal aparte. Canal aparte de música. Y yo aparezco en Google como Hermes Ramírez músico. Y estoy en ASCAP. También estás en ASCAP. ¿Qué beneficio te trae? Que eso es un patrimonio para mis hijos para el futuro. Cuando yo no esté ese canal, esas músicas son de mis hijos, de mi esposa, de mis hijos. Claro, porque eso no para de monetizar, ¿verdad, Hermes? Eso no va a parar nunca de monetizar, aunque sea un dólar. Pero los derechos de autor. Yo soy una marca, Hermes Ramírez es una marca. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo te vi en tu entrevista. Mañana te va a llegar a ti una notificación. Mira, el nombre es Hermes Ramírez. Si yo tengo que dejarte a ti la certificación para que tú te tranquila. Sabes eso. Por eso es que a veces no salgo. ¿Por qué? Porque yo tengo una plataforma que se llama para la verificación. Karen, yo te digo, yo te quiero mucho y te quiero ayudar. ¡Qué verguero! Y te voy a apoyar. Sí. ¿Por qué tú crees que los cantantes a veces no aparecen en entrevistas? ¿Por qué? Porque su nombre es una marca. Hermes Ramírez es una marca. Ah, eso es lo que pasaba también en algunos canales. que no puedes sacar la música o ellos mismos no pueden ni siquiera cantar sus propias canciones. Mi música está en Instagram. Mi música está en Facebook. Claro, claro. Al estar en todas las plataformas digitales, ahí la puedes conseguir. Tú tienes que hacer un canal de música. O sea, yo puedo grabar un video mío, no sé, maquillándome y poner un mantra de Hermes Ramírez. Sí lo puedes poner. Pues qué verga tan buena. Tú puedes ponerlo. Por ejemplo, tú agarras Instagram, pones ahorita una foto aquí tú y yo y pones una música mía y te aparecen en todas las plataformas digitales. Mira, pero qué belleza porque eso quiere decir que has aprendido muchísimo, has diversificado tu conocimiento a otro nivel que no tiene nada que ver con lo que normalmente haría un brujo. Tú tienes que hacer algo. Una vez te lo dije. Estábamos en una fiesta de celebración. Había un nombre que tú ibas a tomar en cuenta para hacerlo y me dijiste que lo ibas a hacer. Ajá. No sé si te acuerdas. Estoy buscando mi memoria en este momento. Tú y tu esposa. ¿Se te olvidó? Sí, señor. Ya me acordé. Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho nadie. Oduber es brujo también. Después te cuento. Oduber es brujo también. Ajá. Tienes razón, Hermes. Eso no lo ha hecho nadie. Tienes razón. ¿Me entiendes? Eso sí. Tú tienes... No le vamos a hacer spoiler alert porque eso viene. Este... Eso tienes que hacerlo tú. Karen, yo soy productor ejecutivo de televisión. Soy productor general también. Yo produzco mis programas. Pues qué vaina tan buena. Karen, mira, 56 años de mi vida aprendiendo y sigo aprendiendo. Y la mejor experiencia que tengo hoy día son mis plataformas digitales. Ok, pero vamos a ir a lo que te llevó a donde estás parado ahora. El amor. Tú tienes desde los ocho años en el mundo espiritual. Ocho años, sí. Y evidentemente es prácticamente toda tu vida y ahora que estás llevándolo a este otro nivel como empresario, como ese productor que tú eres, que estás llevando ese conocimiento y esos dones que te dio Dios, lo estás llevando ahora. Pero vamos a hablar de esos dones. ¿Dónde está la diferencia? Ya que estamos hablando de ti, ¿dónde está la diferencia entre tus predicciones y las predicciones de otros? Yo los llamo brujos por cariño, pero las otras personas que también están en este mundo y que yo veo que se pelan bastante los grupos. Es que, Karin, yo trato de ser más cuidadoso a la hora de decir una predicción. Por ejemplo, te voy a hablar tres. Predije la muerte de Lady Diana, año 1997. La muerte de la madre Teresa de Calcuta en televisión, 1997. El terremoto de Cariaco, 1997. Guau. El desastre de Vargas, 1999. Predije el triunfo de una persona en el año 98. Aparte, yo dije, en mi casa, dije, estaba viendo que estaba Belinda y este muchacho saliendo juntos. Belinda y Nodal. Y eso no dura más de tres meses. Esa relación se termina. Y va a terminar mal. Se separaron. Dije, cuando tuvo amores Yailin y este muchacho Anuel, esa relación no sirve, eso se termina. Termina mal. Yo lo dije público, pero de manera predictiva. Porque no entro en el asoramiento. Yo hago una experiencia una vez al año. No hablo más de eso. Pero la haces, la haces, obviamente, por tu canal de YouTube, pero también la publicas en otro lado. No, YouTube. Solamente en tu canal de YouTube se pueden ver tus predicciones. No le quito protagonismo a YouTube. Claro. ¿Y cuál es Hermes, cuál es tu oráculo preferido? ¿Cuál es el medio que tú más prefieres para que te lleguen las luces de toda esa evidencia que tú tienes? Acuérdate que desde los ocho años, yo estoy consultando desde los ocho años, mi familia toda, mi hermana Audrey, mi tía Carmina que en paz descanse, mi tía Yolanda, mi tío César, mi papá que en paz descanse. Eran clarividentes. ¿Vienes de familia? Claro, estoy de familia, desde niños, de los ocho años. Esto no es, esto no es, esto es innato. ¿Y cuál es mi oráculo? Karen, tú me conoces, yo te puedo trabajar con cualquier oráculo, con cualquiera. Claro, pero tienes uno que sea tu favorito, que tú digas, coño, con este siento mayor conexión. O para ti, es como tú te levantes, yo hoy voy a consultar con las cartas, mañana consulto, no sé, con chapita de Coca-Cola. Fíjate, por ejemplo, no quiero tergiversar la información que te voy a dar. Gracias al universo, gracias a Dios, tengo mis creencias. Y dentro de mis creencias, he tenido que prepararme, he tenido que entrar en órdenes filosóficas. He tocado la puerta cinco veces. ¿Quién es? Hermes Ramírez. ¿Qué buscas? Tal cosa, tal cosa. La segunda puerta que toqué. ¿Quién es? Hermes Ramírez. Karen, yo he tocado cinco puertas. Y de esas cinco puertas te conozco los tres oráculos más importantes y quizás no tan antiguos como la historia musulmán. Pero te conozco esos tres oráculos. Y de los tres, mira, Hermes, nómbrame uno, por ejemplo. El Caracol. El Dialogún, Adiagüed, 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 Te lo conozco. Desde los Dunn, Ocana, hasta los Dunn, Egilán, Metanlá. Todos. ¿Sí? Nómbrame otro. El Opele. El Écule. Desde Ocanamegi, Ofumeyi, Orangún, hasta Yorbe. ¿Qué es psíquico? Todos esos signos, todas esas cosas que pueden aparecer ahí. 256 ordos. Guau. Pero para eso hay que estudiar, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, se supone que tú tienes tus dones, pero ahí también hay una preparación. Claro, hay una consagración y tú tienes que estar consagrado. Hay otros que son los chamalongos. Hay como libros, como libros, perdón. Bueno, porque nosotros hacemos los libros y nosotros enseñamos lo que queremos enseñar, pero nos damos todo lo que tenemos que dar. Claro, claro. Te puedo enseñar tarotas. ¿Esos son los maestros espirituales o los sacerdotes? Claro, claro, acuérdate que cuando tú me hablas de dialogún, me estás hablando de el mayor del menor es el obatero. El obatero es el que te, en estera te lees el caracol. Ese es el no oriate. Ok. No es oriate, ese señor no es oriate, es obatero. Porque en estera te lees el caracol. Ok. Oriateate a Tepón y Fáel que lees el ecueles, que es el babalago, o luos y guayú. ¿Qué es babalago? Babalago, el padre de la sabiduría. Ok. Entonces, en el chamalongo, el tatanquísimo alongo, que hay que leer las cuatro conchas de coco o los cuatro caracoles, los cuatro caracoles con los huesos. Y eso también lo le digo. Mira la cara, si lo lees, si lo lees todo el día, hasta la chapita de Coca-Cola, yo te lo he dicho. Es que para tú saber eso, tienes que estar preparado. Ajá. Y aparte de eso, ok, esa es la parte de esta, de esta, de esta religión. Ahora tenemos la parte de las cartas. Soy un maestro del tarot. Soy un analista filosófico del tarot. Yo tengo unas cartas de tarot, tú las conoces. El tarot en A, soy el autor de esas cartas. La carta que tú ves que yo leo. Yo no sabía que era el autor. Las cartas que yo leo, las cartas que yo leo en mi mesa, todos los días, las hice yo. Y esas cartas se las doy a mis alumnos para que estudien. Tengo el libro de los siete secretos del tarot en A, el libro de los cien rituales del código herme con Maylin, con mi esposa. El libro me cambiaste la vida, el en A. Tengo cinco libros. Increíble. Mira, papi, ya para finalizar, ¿qué es lo más, aparte de tu familia, que es tu mayor tesoro, te conozco, y todo ese don que tú tienes, además eres un buen padre, eres un buen esposo, y eso se ve reflejado en lo que uno ve. Yo quisiera ser mejor. Yo quisiera ser mejor. Pero eres perfecto para ellas. Eres perfecto para ellas. Yo creo que ella es, yo creo que ella es, en mi vida, ha sido la mujer que ha llegado a mi vida, y yo creo que la, yo llegué a Estados Unidos como talento extraordinario. Yo tengo una visa EB1. Yo soy residente en Estados Unidos como visa EB1. A través de esa visa. Yo no llegué por la ONI, por asilo, no, 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 no. Directo, AB1, por la EB1. Ya soy residente. Yo creo que la talento extraordinario es Maylin Barraza. Porque, yo creo que, digamos, con la mayor honestidad y la mayor franqueza, yo creo que, lo mejor que me ha pasado en mi vida, ha sido, los amores que he tenido, que me han enseñado a diferenciar, a este amor que tengo. Porque mujeres, puedo tener cualquier tipo de mujer, y puedo comprarme el carro que me dé la gana. Puedo irme de viaje, cuando yo quiera, a Grecia, a Mesopotamia, a la antigua Mesopotamia, puedo irme a Marruecos. Pero mi prioridad en este momento es construir para que mis pasos en la tierra sean lo mejor. He tenido amores, he tenido amores. Y tu esposa en este momento es ese pilar fundamental, es esa motivación, es ese santo grial, como yo le digo. ¿Tú sabes qué, Karen? Tú sabes lo que le voy a hacer a mi esposa, le voy a hacer un especial. Le voy a grabar un especial. Yo le voy a hacer un especial a ella, para que la gente la conozca. Que yo no soy perfecto, que me he portado bien y mal, sí, soy un ser humano. Claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que es bonito? Cuando perdonan, cuando olvidan, cuando te motivan. Y eso no lo consiguen cualquier persona, Karen. Lo que acabas de decir de tu esposa es algo muy bonito, muy valiente y además dice mucho de ti como hombre. ¿Que he fallado? Sí he fallado. Claro, todo el mundo ha fallado, pero yo quería, aparte de tu familia, por eso fue que te dije, aparte de tu familia y de tu esposa en este sentido que estás hablando, que ha sido lo más grande que tú te has llevado con tus dones, que ha sido lo que para ti ha sido más representativo en tu vida como persona, como Hermes Ramírez, a través de tus dones. Karen, todavía aún me falta mucho por encontrar la iluminación. Todavía me falta mucho. Aunque es el iluminado. Me falta mucho todavía, Karen, me falta mucho. Yo creo que... Pero el proceso está sabroso. Yo creo que va a llegar un momento, va a llegar un momento. Mira, te voy a confesar esto. Yo no salgo de mi casa, no me gusta salir. Y te lo puedo asegurar, no salgo. Porque siento que en mi casa hay muchas cosas que me dan la paz y la tranquilidad. Que lo tienes todo. Sí. Soy de tu equipo. Mira, Hermes, muchas gracias por haber venido, brother. Gracias. Siempre es lindo verte. Me encanta como eres, me encanta como defiendes tu vaina, capa y espada. Eres un hombre muy auténtico y además que tienes muchas cosas bonitas que darnos a todos, los que estamos aquí en este estudio y los que están detrás de la pantalla. Tú me entrevistas, gracias y voy para eso. Tú me entrevistaste, ahora yo quiero hacer un programa contigo. Dale pues. Vamos a hacer un programa para mi canal de YouTube. Ajá, ajá, Ninoca, aguanta, agarra ahí. Pero quiero hacerlo, quiero hacerlo, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde? Caminando en la playa. Vamos a caminar para la playa, descalzo los dos, tú y yo. Vamos. ¿En traje baño? Marico, en traje baño para que tengamos rating. Mire, y usted en su casa, aquí está Hermes Ramírez, el iluminado, aunque le falta, dice él, más para iluminarse, pero él nos ha iluminado aquí a todas estas ideas, nos dio. Así que nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene. Gracias, Hermes. Gracias.